Nuevamente, Ciudadanos se quejan ante las cámaras de Sonzón TV Noticias por el cambio de las redes de alcantarillado, esta vez por las obras que se desarrollan en el barrio Buenos Aires. Denuncia en Sonzón TV Noticias. Según la denuncia Ciudadana, tras más de 12 días con el alcantarillado al aire libre, las consecuencias por los malos olores ya se manifiestan en el estado de salud. El problema es que nos dejaron este alcantarillado abierto, destapado. Nos está afectando mucho en el ambiente y en nosotros personal, porque hay niños y hay adultos. La cuestión es que no debieran de haber abierto esto, que por falta de material no podían cerrar esto. Ya llevamos 11 días, hoy llevamos 11 días, pues según va a pasar todo el fin de semana, porque ni siquiera han aparecido. Yo hablé con el ingeniero, la respuesta tan absurda que me dio fue que era como nosotros ir a comprar un mercado y que no nos lo trajéramos, habíamos que esperar. Entonces yo le dije, que respuesta tan boba y tan pendeja, y no confunda el mercado con esto, con esta fetidez tan horrible. Igualmente manifiestan otros habitantes del sector que el contratista no debió adelantar las obras sin tener el material necesario para el buen desarrollo de los trabajos. Y que por otra parte, ante las afectaciones acudieron donde el señor alcalde, quien les manifestó que el pasado lunes 27 de enero el material faltante estaría en el sitio y a la fecha el problema persiste. Le puso la queja a la sanidad y ya aguas del páramo. Bueno, ayer estuve hablando con Natalia de Aguas del Páramo. Entonces yo le conversé todo lo que le estoy comentando a ustedes, se los dije a ellos también. Y no sé qué estarán pensando o qué van a solucionar. Pues yo creo que las soluciones van a esperar hasta que traigan la tubería. Y no sé hasta cuándo. Porque imagínense que cuatro casas con la cañería, con el alcantarillado abierto, entonces, y se estamos apagando el alcantarillado. Entonces no es justo de que nos hubieran dejado esto así. Que se pongan las pilas, que eso es lo que queremos, que se pongan las pilas, porque estamos afectados con este olor y no queremos enfermarnos. Porque si nos enfermamos, ellos no nos cubren a nosotros la droga, ni el médico, ni nada. Son Son TV Noticias se comunicó con la interventoría de la obra y manifestaron estar al tanto del caso. No obstante, no se pronunciaron ante las cámaras del noticiero. No obstante, no se pronunciaron ante las cámaras del noticiero.